Destrozarle el coche No tengo preparado Morirás anoche No te reirás nunca más de mí No siento que me vas a morir Tú me quitas de lo que más querida Volverás conmigo Volverás conmigo Tú me quitas de lo que más querida No te reirás nunca más de mí No sé si tienes ganas No sé si tienes ganas No te reirás nunca más de mí No te reirás nunca más de mí No sé si tienes ganas ¡Gracias!